Hola Malayas, te vas a ir El ojo de un día, I didn't know na, well, well, well El ojo de un día, I didn't know na, yo me pasa a mi Yo me cae pa' la ensayar I love you baby Ya me enamoré, ya me enamoré Ya me enamoré, ya me enamoré, ya me enamoré Yo, 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 yo Olá, you just daddy, di paling dalam rumah adikku That's why you say, I love you baby Ya me gave up, ya me enamoré Taka janggut jumlah tipe saya Di kisah punya hati senang Jem'jom perlahan mata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!